Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Freya Top Global en esta Season 28 Y bueno, hay que tener en cuenta evidentemente el revamp y todas estas cosillas, bueno se le quiere pegar, se quiere pegar, se quiere pegar, se quiere pegar, ojito que se quiere pegar con la Fanny que la podría matar, la puede matar, termina matando a la Fanny en su propia cungla Se va a intentar sacar el buffo rojo que finalmente se lo saca el Exbor, madre mía, dios, minuto que antes del minuto 2 le ha ido a invadir una Freya, una Fanny y encima la mata Bueno, vamos a ver, podría rotar hacia arriba, ir a por el Exbor de hecho, ah no, no, va a ir a por la Tortuga, coño, verdad, que aparecía la Tortuga ya Bueno, bueno ahí por parte, ojo, bueno, 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 que lo mata, que lo mata el Gloo, que lo mata el Gloo, mucho cuidado que lo mata el Gloo Bueno, termina sacándose la Tortuga, primera kill para esta mamadísima Freya y vamos a ver hasta donde le llevan sus putazos, porque madre mía, joder, ha empezado fuerte Bueno, de hecho, podría rotar, ¿lo va a sacar? A ver, lo podría, podría intentar, podría tirar la ultimita, ahí justo, nada, nada, ya recupera el escudo Y ya, pues va a explotar y nada, va a recuperar el escudo y ya está, listo, y ojito abajo, que les acaban de hacer un Waka Waka al Kufra y a la Wanwan Los han reventado a ambos y los han mandado directamente a pastar, aunque la entrada de la cadita es buena, pero ahí tenían al otro ¡Ojo! La reventada que la han pegado arriba, pero justo estábamos mirando abajo, al Exbor lo hace mierda Y nada, pero bueno, muy buena Ultimate por parte del Digi, que les ha salvado la vida a algún compañero, que otro Y bueno, eso sí, arriba le han metido tremenda al Exbor y de hecho le van a sacar todas las placas de oro de la torre ¡Dios, espérate, creo que le sacan la torre entera! ¡Espérate que le sacan la torre entera! ¡Pero esto qué es! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Freya, Freya, 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 Freya! ¡Primera torre en el minuto 3! Se ha solo boleado un cuarto de placa de oro de torre y ha reventado la torre entera ¡Qué puta locura, loco! ¿Pero qué es esto qué es? ¡Madre mía la Freya, tú! ¡Vaya locura! ¡Joder! Bueno, no tiene el máximo de oro de la partida, pero vaya, es normal que no tenga el máximo de una partida Normalmente no solo suelen tener los gold lanes el máximo de oro de partida por el escalado del buff de la línea Pero... ¡Madre mía, espérate! ¡No, no, no, no! ¡2700! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que les va a pillar! ¡Se va a poner con el top de oro en breves! Pues parece que sí, se va a poner ya casi con el top de oro De hecho ya al menos a la Carrie la ha superado Y tiene pinta de que, bueno, si le hace una visita, más que la va a superar Bueno, ahí está el pollo metiendo bombitas Se lo tienen todo preparado, ya se lo imaginan Podría... ¡Ah, no! Va por la tortuga Pues nada, va por la tortuga de una y ni se lo cuestiona Bueno, putazo, putazo, putazo la tortuga La Fanny apenas está con su buffo azul Nadie va a responder, parece ser del equipo rojo Y bueno, se acerca por aquí Le puede intentar meter el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo Si le pega un salto lo mata El pollo que termina hecho Pollo frito del KFC El pollo que se ha exterminado La Lunox en medio se ha exterminado La Esmor tira a la última Pero parece que no va a poder hacer demasiado con esa última Y le tapa, le tiene que tirar el flicker para escaparse Entra con todo la Fanny Pero madre mía, como las levanta Por los aires La Freya la mata mientras rota en el aire Porque la no capea Y esto Que es la cuarta kill de Freya Filo desesperante ya completo en el minuto número 4 Tío, bueno, el 5 ya Bueno, 4 realmente porque luego se ha comprado Se ha comprado algo más, ¿no? Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso La Freya, tú Va en modo diablo Pero diablo, de verdad Vaya puta locura la Freya Y bueno Joder, con el reman Madre mía, tú Espérate Golpea, golpea Se evita ahí que le pueda sacar algo Y nada, matan al pollo Pobre pollo Miradlo, ahí está Pobre pollo humillado Ojo que le puede reventar el escudo al Esmor Le revienta el escudo al Esmor Sin perder nada de vida Podría ir ahora por la Lunox Nada, tira O le fuerza el modo luz Y ahora sí que sí Pueden tirarse para hacia adelante Tienen poca vida Y nada Va directamente a tirar la última Y va a golpear Ojo que va por el pollo Ahora que se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Se dio cuenta de que revivía el pollo Y justo le salta encima Ay, 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 ay Y la última y de la Wanwan Que podría matar a la Carrie La termina matando No le va a dejar a la Fanny Ni siquiera que se acerque al buffo azul Y nada Va a intentar El Kufra que le cubre Con el Bouncing Ball Nada Le mata con la retribución Y ahora que podría matar incluso al Kufra Bueno Sí, lo mata Y bueno En medio eso sí Matan al Exbor Así que bueno Dos kills para la Fanny Y vamos a ver Y vamos a ver Que puede sacarse ahora Bueno, espérate La Fanny quiere sacar ahí ese Quiere sacar ahí ese Esa torre Bueno, espérate La carita que acaba de reventar de nuevo Al pollo Tiene que estar frito ya Joder El pollo El pollo le están metiendo Le están metiendo todo Le están metiendo todo el aceite Para hacerlo en la freidora Porque madre mía Cuántas veces ha muerto el pollo ya Cuatro veces Puf Cuatro veces en seis minutos Casi a una muerte por minuto Joder Vaya puta locura el pollo, eh Bueno Whatever Arriba están metiéndole presión Ahí tienen que rotar rapidísimamente Para que no le saquen más objetivos Vamos a ver Uy, Gluck Cuidado Gluck Cuidado Que te puede reventar Vale Se mete en el cuerpo Vale Es buena Es buena Es buena Es buena Le mata Le mata Bueno, le tira la última Y de ahí el Diggy Para que pueda aguantar un poco más Con el escudo Pero bueno A ver si lo aprovechan bien ahora Va a aparecer por aquí La cadita Que evidentemente va a ir a por la carry Carry Estás muerta, chaval Pum Putazo de la freya Y directa al Valhalla Pues bueno En un minuto aproximadamente Y algo más Y unos segundos Va a aparecer El Lord El cual ya podría decidir Gran parte de la partida Aunque bueno Teniendo a esta freya Enfrente Madre mía Que miedo da esta freya Que miedo da esta freya Mira, se le tira el Iceborg Pero no puede hacer literalmente nada Le pega a distancia absoluta Se tira con todo Tira la ultimate Debajo de la torre Para evitar los daños Ojito El Gluck Es buenísimo Se termina sacando por ahí A la Lunox Para que no pueda hacer nada Termina matándola también Se muere la Fari Por el lateral Y esto que va a ser Sí Otra torre más Para el equipo azul Otra torre más Para la freya Que va a modo diablo Y todavía no ha llegado Ni el momento del Lord La freya que lleva ya Filo desesperante Berserk Y apenas ahora Va por la batalla sin fin Puff Cuando tenga batalla sin fin Y pegue daño real Además de que tenga Sustain por el mazo vampírico Va a ser una risa absoluta Lo que va a hacer esta freya Va a ser una risa Lo que va a hacer la freya Porque cada golpe que pegue Va a recuperar una cantidad de vida Sin ningún sentido Y encima con la hacha de Berserk Va a pegar unos criticazos mortales ¿No? Pues bueno Nada más Se merienda por ahí Al bufo rojo Ahora eso sí Toca Llegó el momento de Golpear por aquí Al Lord Lo va a reventar Pam, 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 pam Venga, Fanny puede intentar robar ¿Quiere robar? ¡Ojo! Bueno Bueno, lo ha intentado a Fanny Al menos lo ha intentado ¿No? Al menos da una piedra Pero al menos lo ha intentado Claro Bueno ¡Ey, ey, ey! Se ha comido la pared ahí, eh Se ha comido la pared Eso sí Ha vuelto a tirar el salto de nuevo Se la suda Pero bueno Ahí se ha comido la pared Lo hemos visto todos Bueno Vamos a ver De momento 17 a 6 Le sacan La friolera De casi 10.000 de oro O sea Le sacan 1.000 de oro Por minuto Literalmente El equipo azul El equipo rojo 1.000 de oro Por minuto Y la freya que tiene 8.000 O sea La freya casi saca 1.000 de oro Individualmente Ella por minuto Una auténtica salvajada Bueno El kufra que puede ir a por la Fanny Tira obviamente Los ganchos para el lado contrario Se va a escapar por ahí Y nada La freya o bien puede presionar por arriba O bien puede tirarse al medio Aunque van a llegar sin wave Pero bueno Vamos a ver La freya mucho cuidado ¡Ojo! Madre mía Exbor no vas a durar nada Le reexplota la freya con los golpes Tira la ultimate del pollo Se mete con todo el kufra Bueno en la entrada Pero se muere el kufra Y se muere el pollo Ram por ram En este caso no lo daría yo Como muy buena opción Y bueno El buff azul se lo saca Se puede meter freya A pelearse contra todos El glue que puede enganchar a alguien A ver a quien engancha A ver a quien engancha Ojito Vale Acaba de enganchar a la pobre carry Termina siendo kill para la 1-1 Y era así que si Se pelearía en igualdad Y condiciones 3 contra 3 Lo cual No le conviene al equipo rojo Porque le saca mucho oro Y esa freya está muy peligrosa Así que bueno 5 bajas 0 muertes 5 asistencias para la freya Lleva ya la batalla sin fin No sé más que se puede sacar Ahora de la chistera Como se saque un rugido maléfico Ay 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 Esa penetración de armadura Les va a mandar Directamente Al subsuelo Bueno 19 a 8 ¿Cuántos? 70 segundos otra vez Para el lord Pues bueno 70 segundos para el lord Ojo que la freya Se va con todo Por la tuya Le ha pegado 3 golpes Y le ha quitado ¿Cuánto le ha quitado? Joder Un cuarto de vida A la torre De 3 golpes De 3 golpecitos Que se ha gastado ¿Cuánto tiene? Nah la ultima Y la recupera muy rápido La ultima Y la recupera muy rápido Y vaya Si la ultima Y también pega Como padrastro ebrio En año nuevo ¿No? O bueno Vamos a ver Está ahí Evidentemente Sin energía La fali No le van a dejar Coger energía Pero ni para atrás Bueno Eh Nada más Cuidado Wanwan Que te enganchan Por el lateral Cuidado Wanwan Que te pillan Y bueno Nah si va a pushear arriba Que es lo suyo Pusha arriba Y Ah no 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 hace push No mete el slow push Bueno Pues nada Pues bueno Eh Buffo azul Imagino que el lord ¿No? Ojo El Kufra la acaba de cagar El Kufra la ha liado Y espérate Que esto si le sale bien Bueno 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 Matan al alunos Pero claro Se va a morir el glue Pues nada Esto que le sale Bastante mal Al equipo azul Porque estos son problemas Están con uno menos Ahora para pelear este lord Y ahora esconde el equipo rojo Si puede intentar Apretar más Para tratar de Remontar la partida Así que Mucho cuidado Porque ahora El equipo Ojo Que hace Wanwan Que hace Wanwan Tira lo Bueno Tira la ultimate Pero claro Tenía el viento de naturaleza antes Ojo Que llega la freya Llega el monstruo De la freya Mata A la carry Puede golpear Al aceborn Quiere matar También al pollo Le pega dos golpes Y casi lo revienta Ahora si que si va por el aceborn Otro salto más Y la mata Bueno debajo de torre Ya no se mete contra la lunox Pero joder Ha sido llegar la freya Y todos corriendo Ha sido Bueno y espérate Que tiene el rugido maléfico Buf Así digo yo Que le ha pegado dos golpes Al pollo Y lo ha dejado Y lo ha dejado A menos de un cuarto De vida De dos golpes Así que bueno Nada más Se va a golpear Aquí a fuego Al Al lorsito No debería de tener problemas Para Para bajarlo Ojo que va a intentar robarlo No llega a tiempo Bueno al menos Las intenciones de la Fanny Son buenas Al menos la Fanny Bueno la Fanny va 4-3 Dos asistencias La Fanny dentro de lo que cabe Va bien Pero el resto del equipo Es que le están haciendo un 8 Especialmente al Xbox Ojo Se quiere meter con todo La freya Mira, 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 mira El pollo El pollo Termina directamente Destrozado Bueno, matan a la freya Ojito, ahora si son problemas Ojo Bueno, espérate Bueno, la one La one La one La one Que hace su trabajo Y se saca un asesinato doble Bien, bien Bien, joder Pero eso sí La freya va con 11.000 de oro 11.000 de oro Ella sola en el minuto 13 Es que es una puta barbaridad Es que es casi 1.000 de oro De media Un solo jugador O sea Es una puta barbaridad Bueno Aparecen los mejorados O sí O limpian eso Hostia, se las ha muerto el club O limpian esto O pierden la torreta inhibidora Que tiene pinta de que la van a perder Y finalmente pierden la torreta inhibidora Y arriba Que no sé yo Si va a llegar a golpear el No sé yo si llega a golpear el El lord Sí Golpea Le saca dos inhibidoras Creo Le saca dos Dos inhibidoras Pues te sale muy worth it Dos inhibidoras Te sale muy worth it Así que bueno Yo creo que el próximo Que se va a hacer Es viento de naturaleza La freya Creo O sea Con el marzo vampírico Que se ha comprado aquí Yo creo que se hace Viento de naturaleza Yo creo que es viento de naturaleza Para evitar el daño físico De la carry Y de la fanny Sobre todo lo que más le interesa Para evitar sobre todo Sobre todo que le burstee la carry Es lo que más le debe interesar Evitarse eso ¿No? Quitarse eso de encima Bueno Ojo a la entrada Muy buena por parte del kufra Hostia One 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 No te metas así para adelante Que te fulminan Uuuu No Revientan a la cadita Hostia se le está complicando La cosa al equipo azul La cosa se le está complicando Mucho al equipo azul La freya que está intentando Sacar el pecho por el equipo Bueno si ¿Veis lo que he dicho? Viento de naturaleza Para la freya Y evitarse el daño físico De encima Bueno vamos a ver Si pillan por aquí A la fanny No No la pillan Y eso que se va a llevar Ojito Lesbord se quiere tirar con todo Lesbord se la juega mucho Aunque Lesbord le hace mucho daño A la one one Vamos a ver El glue El glusito No 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 Échate para atrás Se les está complicando Mucho la cosa Al equipo azul Ahí están pendejeando Tú y la verdad Como pierda Me va a dar mucha pena Pero por la freya Porque está jugando Tremendamente god Y el resto Están pendejeando Bastante duro Así que bueno Vamos a ver Si dejan de pendejear De hecho ahora la distancia de oro Está entre 3000 y 4000 de oro Lo cual a estas alturas Esa distancia de oro Si se reduce un poco más Van a estar en igualdad de condiciones Para el final de partida ¿No? Así que bueno Hostia Al Kufra le han enganchado por ahí Al Kufra le han enganchado Le han pillado el carrito de lado Acaban de reventar a la cadita Uff Esto se complica chicos Esto se complica chicos Esto se complica mucho Así que vamos a ver Es que tirarte a por ese X-Bot Es un problema Tirarte a por ese X-Bot Es un problema Yo no iría blind Yo no iría blind En esa dirección Ni de coña Bueno Eh Quiere hacerlo La freya quiere hacerlo O no No sé Pero se ha gastado la ultimate Y no sé hasta qué punto Eso es un problema Ojito Le fuerza la ulti al X-Bot Se reinicia el Lord Esto le viene bien al equipo azul Esto le viene bien al equipo azul Uy Esto le viene muy bien al equipo azul Eso sí Cuando recupera la ulti Uff 13 segundos Le viene bien al equipo azul Han gastado muchos recursos Los chicos del equipo rojo Aunque creo que siguen contando Con la ultimate De el pollo Poquita vida que tiene Por aquí Le termina reventando Aunque se lleva la kill El glue Tira el viento naturaleza Para evitar el daño físico Puede morirse la carril Le muere la carril Así que sí La one one Hace su trabajo Y por eso he dicho antes Esto le viene muy bien Al equipo azul Se muere el X-Bot Y esto ya va a ser Tirar a Frey Darón la partida Pero espérate Y la Freya saca la kill Definitiva La Freya saca la kill Definitiva Así que nada chicos GG Para la Freya GG Absolutamente God Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Por aquí pasaríamos A la segunda parte De como juega Freya Top global Aunque bueno Estamos ya en un minuto Bastante avanzado Pero bueno Nunca se sabe Además la distancia de oro Solamente 5.000 Y está enfrentándose A un Xavier Top global Así que no Se deberían de confiar Porque se la pueden Remontar perfectamente Con esa cantidad De oro de diferencia Además solamente 16 kills de diferencia Bueno vamos a ver Ojito La pillan Kirito 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 a la verga Kirito a la verga Pues bueno Vamos a ver De momento lleva 7 kills 2 muertes 1 asistencia Bueno La Fanny La que está liando La ultimate Del Claudio Que casi la mata Y no puede No puede Directamente no puede Hostia Patadona Al Doflamingo Le va a pegar Con todo La Freya Debería reventarlo Finalmente lo revienta Por ahí El Lanzaro Le pilla muy bien Con el lock up Por ahí La Freya A echarse para atrás Que si no Si no sus morís Bueno Vamos a ver La Freya A ver que se pilla Ahora Que tiene Las placas Y lo otro Si que se puede hacer Rugido maléfico O se puede hacer Algo defensivo También Así que veremos Pero se puede hacer Cualquiera de las dos cosas Rugido maléfico Como bien me esperabas O si Le falta algo de sustain Bajo mi punto de vista Bueno vamos a ver Ojito se pelea con todo El Lanzaro que sale Bueno El Lanzaro 2000 De velocidad De reacción Se puede pelear Aquí con el Dairo Lo debería de reventar De hecho Si le pega otro salto encima Lo debería de reventar Se pega con todo Lo puede reventar también Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que casi fulmina La Melissa Madre mía Como casi fulmina La Melissa De locos Le pega al patadón Matan a la Fari Pero Dios mío Lo que ha metido Porque tiene el Inspirar Si se había gastado el Inspirar Dios vaya leñonazos Les ha pegado A la Melissa Y al otro Los ha fulminado Bueno Ahí creo que puede matar Uy Casi mata al Xavier Top global Y nada El Lord está ahí Así que se lo pueden hacer O eso te esperas al 12 Yo me hubiera esperado Yo personalmente Creo que me espera al 12 Yo me esperaría al 12 Y a partir de ahí Ya Pues te haces el mejorado Y terminas partida ¿No? Porque con el normal Yo no sé si van a poder Terminar partidas Pero bueno Tienen prisa por ganar Tienen prísita Tienen prísita Además La Wave No va a poder salir Con esta Wave Va a tener que salir Con la siguiente Bueno Vamos a ver Que más se hace Por aquí Va por golpe de cazador Tiene piso O golpe de cazador O O siete mares No sé Una de las dos Ojo La Valentina Hostia me acabo de enterar Que hay una Valentina En el campo de batalla Me acabo de enterar ahora Bueno Bueno Se muere la Natalia Buena conexión Madre mía El Doflamingo Como corre Este no tiene nada que ver Con el Doflamingo De One Piece No tiene nada que ver Bueno Le pushé abajo Le revientan la torre Joder Como se ha reventado Sin Wave ¿No? Bueno Un golpe estaba La torre Bueno Va a parecer Que puede ser El momento final A ver si se revientan Aquí al Doflamingo Doflamingo Has tirado la ultimate Mal chaval Vas a valer Verga Te revientan la torre Tiene que aguantar Con todo el equipo rojo A ver si la chamineta Puede hacer algo Mete la ultimate La belisa Muy buena Está golpeando Con todo Ojito Cuidado Doflamingo Se sacan aquí Gigi 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 Que ha durado Tres minutos esto Pero bueno chicos Ya está Con esto terminamos Todo sobre como juega Freya Top Global Ha tardado nada En finiquitar la partida Y mira que parecía Más igualada Pero nada Nada Estompeada absoluta Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De como juega Freya Top Global Con el revamp Madre mía Vaya trituradora Está hecha la Freya Así que nada chicos Arigatogosaima Muchísimas gracias A todos por el apoyo Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción De vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram También tenéis por ahí Por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campana Y activar Activa el like Youtube O me sigáis en el próximo vídeo Si me ha gustado el vídeo De darle like Suscribiros Y hasta la próxima Bye